Escuchame, ¿y te anotaste cómo? Me anotó mi mamá. ¿Tu mamá? Mi mamá. Sí, o sea, mi hermano era el que me anotó, mi vieja le pasó todos los datos, como que complot. Ok, muy bien. Yo tengo para decirte que... Acá está él. Ah, muy bien, ella. Bueno, bueno, se viene el primer juego.